Pues estamos aquí con David Muñoz, que acaba, acaba de darle el premio al mejor plato vegetal del año por Fruit Fusion en este año 2012. Enhorabuena David. Muchísimas gracias. Aquí en este escenario improvisadísimo. Esta música fantástica de fondo. No me atrevo ni a decir el nombre, porque soy incapaz de mencionarlo. ¿Cómo se llama el plato que ha ganado el premio? Un baba ganoush de boletus a la llama, directa en el wok, con limones marroquíes encurtidos y lilybool. Sí, sí, sí. Esto es un plato de inspiración muy marroquí, en el que la receta original se hace con una berenjena. Nosotros hemos quitado la berenjena y hemos hecho un maridaje perfecto, que además es muy español, es decir, boletus y brasa. Hemos cogido el boletus y lo hemos quemado directamente en la llama del wok. Lo hemos pelado luego para quitarle toda esa parte negra que es la que amarga. Y lo hemos triturado, una vez que ya está reposado y está totalmente asadito, con ese sabor a brasa, a llama. Lo hemos triturado con aceite de oliva, limón, alguna especie como el comino, una puntita de pimienta blanca. Y lo hemos emulsionado con el tahini, que es una pasta de sésamo blanco, que es lo que le da la gracia a este tipo de preparaciones. Con lo cual resulta un puré súper aromático, con mucho sabor a boletus, con sabor a brasa y muy cremoso y untuoso. Lo contrarrestamos con unos limones marroquíes encurtidos, que le dan la parte saladita y la parte cítrica. Y lilybul, que es una raíz de origen chino muy carnoso, que a mí me recuerda mucho al sabor de la chufa. ¿En qué te has inspirado para esto? ¿Un viaje marroquí? Me inspiré. Tenía que ser un plato verde, ¿verdad? Tenía que ser un plato verde. Que era de Free Attraction, que es de frutas y hortalizas. Me inspiré realmente porque a nosotros nos gustan mucho los boletus, nos gusta mucho el sabor de la llama del wok, de los fuegos, de las brasas. Y pensamos que la mejor forma de hacer un plato vegetal era dándole una súper importancia, en este caso, al boletus, con el sabor a llama. Y nos acordamos que había un plato muy marroquí, que estaba muy bueno y se llamaba babaganus. Entonces, gracias a esta conexión de ideas, al final hicimos un plato que era el babaganus, en vez de berenjenas, de boletus etc. ¿Este plato va a estar en diverso? Este plato está en diverso desde hace un mes, más o menos, que es cuando empezó la temporada de los boletus edulis. ¿Hasta? Bueno, pues cuando empiecen a ya no vinirlos, porque este plato necesita de boletus muy gordos, carnosos, que tengan mucho aroma. En cuanto el boletus empiece ya, todavía nos queda tiempo de boletus, pero en cuanto empiece ya a perder un poco de propiedades, sobre todo de olfativas y tal, empezaremos a no hacerlo. Voy a aprovechar que estoy aquí contigo y quería, tenía ahí una duda y quería saber si tenemos David para rato en diverso. En diverso Madrid, guión Madrid. Esa es la pregunta, porque tenemos David diverso para muchísimo rato, porque esto no está más que empezando. Es que creo que más de uno está con la misma duda. Sí que es verdad que no es algo a corto plazo, tampoco te diré que es algo a largo plazo, es algo a un plazo razonablemente medio. Nosotros estamos haciendo los pasos que hay que dar para buscar alternativas a hacer sostenible el restaurante y una de las que más nos gustan es llevarnos el restaurante a una ciudad como Londres o como Nueva York. Con lo cual, esto va a ocurrir ya no. Nosotros queremos que ocurra, pues a medio plazo esperamos que ocurra. ¿Y diverso Madrid entiendo que continuaría? Diverso solamente habrá uno en el mundo. Diverso como tal, solamente habrá uno en el mundo. Con lo cual, si diverso se traslada a Nueva York, en Madrid puede ser que haya algo, pero nunca será diverso. Nunca. Diverso solamente habrá uno y en el que haya siempre estará David. Habrá que aprovechar de ir cuanto antes, por si acaso. ¿Qué es lo que se puede encontrar en diverso ahora mismo el comensal que vaya o que quiera ir? Un mundo diverso. O sea, la vida de Diverso es el mundo imaginario que el equipo que hay dentro del restaurante hemos ido construyendo durante estos seis años y ahora empieza a dar sus frutos. Que no ha terminado, es decir, está empezando ahora a dar sus frutos. Pero es un mundo paralelo de cómo entendemos la gastronomía y sobre todo la creatividad y la imaginación dentro de la gastronomía. Todo está enfocado, incluso la decoración del restaurante o los elementos que no solo tienen que ver con la comida, todo está enfocado a un mundo de imaginación. Muchas veces cuando escuchamos la palabra creatividad empiezas a pensar ya en poner ceros a la derecha a la cifra de luego lo que va a ser el precio del menú. ¿Diverso es asequible para la gente que pueda disfrutar? Yo cuando oigo la palabra creatividad en mi caso empiezo a poner ceros a la izquierda porque todo lo que estoy haciendo con aspectos relacionados con la creatividad cada vez que hemos ido haciendo algo para mejorar el restaurante ha significado que el restaurante ha sido un poquito más deficitario que anteriormente. Y esta es la razón por la que necesitamos mover diverso de ciudad, de hecho. Al final toda la creatividad que tiene a cabo el restaurante, toda la obsesión que hay por esa perfección creativa lleva a un nivel de gastos brutal. Con lo cual, ¿diverso es asequible? Hombre, yo creo que el lujo en la gastronomía es el lujo a nivel mundial más asequible para todo el mundo. Me refiero a que te lo puedes permitir, que la gente puede pensar, puede huir, decir, diverso, dos estrellas. ¿Quién no se puede permitir gastarse, siempre y cuando tenga un trabajo normal, gastarse 90 euros comiendo? Otra cosa es si está dispuesto a. Es decir, yo conozco muchísima gente con un trabajo muy normal que se gasta 100 euros en ir a ver el fútbol o 200. Entonces, dependiendo de... Lo que pasa es que en España nos parece que unas cosas como el fútbol tienen un precio 150 euros, es una vez en la vida y no pasa nada, pero comer quizás la gente piensa que es excesivo. Hombre, diverso no es accesible para todos los bolsillos, pero yo creo que es terriblemente barato. Yo veo mis cuentas y estoy convencidísimo que es baratísimo. Muchas gracias, David. Enhorabuena, felicidades a ti y a todo el equipo que hay detrás de Diverso. Sí, porque Diverso no es solamente una persona, es un grupo de talentos muy brillantes que están haciendo un trabajo, yo creo que espectacular, con muy poquitos medios. Gracias, David. Enhorabuena. Gracias.